Bueno, vamos a rular la ruletita. Partida anterior tocó Mulan. Vamos a ver qué sale aquí ahora. ¿Eso es Mercurio o Medusa? Uf. Vale, 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 vale. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Otro matchup de mierda, ¿sabes? Pero bueno. Es que realmente qué matchup bueno tienes con esto. Con Mercurio. ¿Qué matchup bueno tienes? Es que antes tenías. ¿Pero y ahora? ¿Qué coño haces con esto? O sea, antes podía ganar Mercurio contra Belona. Imagínate ahora cómo va Mercurio contra Belona, bro. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Hazte las kills. Con Hydra me lo voy a hacer. Espero que no me venga a invadir, tío. Voy a guardarme el 3 para cuando sea uno de vida. Y hacer un 50-50. A una Karibis. A la Karibis no le ganas. Con el 3. 5. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué putada, tío! Se me ha quedado... O sea, se ha quedado a uno el buffo, tío. No me esperaba que fuese tirar uno tan rápido. Pensaba que él iba a hollear un poquillo. ¡Suscríbete! Podría haber sido mejor Y peor Y peor, correcto Bastante peor ¿Qué coño me hago, tío? Berserker, supongo Berserker, Executioner King Size, supongo Me tengo que hacer Sander de segundo Para el puto Ravana ¿No le he dado con el 1 o qué, tío? Y el Phalanx ¡Uh! Hermano, mirad lo que me quita De un 1, tío ¡Ah, mi doble! ¡Ah! O nada, Phalanx Y Berserker No, Jukes, hijo El de hacerte invisible No, que coño Eso es una mierda, ¿no? No, Jukes, hijo No, Jukes, hijo Bien, bien, bien Me hago los dos, ¿no? ¿Eso es el de beta? Picha, que voy Mercurio contra Ravana No me toques los huevos, monchito Un reforge, sí, ahora mismo ¿Por qué, tío? Ah, porque si Mercurio Se me ha olvidado, se me ha olvidado que era Mercurio No me toques los huevos, no me toques los huevos, monchito Me ha olvidado, monchito Ya, no me toques los huevos, mino No me toques los huevos, buscamos los huevos, voluitos fios, God Tío, el que es bueno es bueno, tío Ya sabes, el que es bueno es bueno Nada, te he enfadado Te he enfadado, te he enfadado, tío No pasa nada Te has humillado, tío Ya sabes Cabeza fría Ya, siguiente play, brother Vamos a hacernos un X Y luego vamos a hacernos una Kingside bien ricas Vamos a llevar doble defensa también O sea, se tiene que ver eso, tío De gracioso, cabrón Pegándonos ahí como monos, tío Es verdad Espérate, el serrucho Me ha dado el serrucho ya en vez del X Nah, for sure X, ¿no? Voy a hacerme X, serrucho Y de último una Kingside No, no, no No, no No Oh Eddie Bueno yo que se, por la medida le sacamos dos niveles No blinques por favor Vale Estamos bien señores, estamos bien Full exe Vamos a hacer el serrucho Y vamos a ir del tirón Al fire me da a mi No me va a pasar ni por la wave Críticos, ya no me voy a hacer críticos Le van a dar por culo a los críticos Es verdad, me toca hacer el thunder Es verdad, me va a dar por culo a los críticos Uhhh, ha ultiado in Bien, F6, 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 F6 No Bueno A ver si le puedo pillar ahora antes de backear Osea, a ver si ¿Qué es esto? Cojonudo Ahora tengo Excusa para hacerme una Toxic Ok Voy a robar ella Voy a pillarme esto para tener el sustain aquí Está haciendo más defensa Mi loco ¿Tú crees que es más defensa lo que necesitas? Yo, el titán no quita nada, cabrón Joder, que peste de titán Vale, bien rico este game Bien rico, la verdad que se habrá tenido que ver muy estúpido Pero bueno Pero bueno Así son las cosas Otro videito más Para la raza Como que me Changofs Bueno, ya tenemos que ver muy bien Bueno, ya tenemos que ver más